El secretario distrital de salud, Luis Fernando Castro, dio a conocer un balance de las pruebas diagnósticas gratuitas por la detención del COVID-19 en el Coliseo Luis Francisco Castellano este fin de semana con un registro de 590 muestras. En esta nueva jornada que desarrollamos entre el día viernes 5 y 6 de marzo hemos logrado tomar 590 muestras, llevamos hasta el momento y pues la meta estaba cuadrada para tomar 800 muestras, pero de igual manera es un buen balance, seguimos haciendo PRAS. Pedro Pineda, residente de la Comuna 4, motivó a realizarse la prueba debido a que no tiene ningún costo alguno. Me motivé porque nos dieron la oportunidad de que la prueba es gratuita y me enteré por que fueron a la empresa y nos avisaron de que había esta jornada de pruebas. Jaime Giraldo, habitante de la Comuna 1, expresó que estas actividades son importantes para el estado de salud. Creo que es importante saber cómo nos encontramos de salud y bueno, ya que digamos la alcaldía abre estos espacios, pues hay que aprovechar, hay que venir. Inclusive ahora voy a traer también a mi mamá. Bueno, el hecho es poder venir a hacerse la prueba, pues que esta prueba es más efectiva y pues a ver que estamos bien de salud. Durante esta semana la Secretaría de Salud seguirá incentivando estas jornadas en diferentes comunas y sectores para la recolección de las pruebas PRAS. Así mismo las autoridades de salud recomiendan asistir con todas las medidas de bioseguridad.